Hermanito querido, bendiciones mis hermanos, que el Señor me los bendiga enormemente en este sábado maravilloso, sábado de sol aquí en la bella Miami, un sábado bendecido, prosperado y en victoria. ¿Cómo está todo por allá? Por Argentina, mi amada Argentina, y por los diferentes países del mundo, espero que estén bien, que estén todas las familias felices, comiendo perdices, porque ese es el mayor éxito del ser humano, ser feliz. Usted puede lograr mucho, pero yo conozco mucha gente que tiene mucho, pero son infelices, están mal, no sonríen, viven amargado. Pueden desayunar en Miami y pueden, no sé, almorzar en París y pueden cenar en Barcelona, si quieren. Y a la noche estar durmiendo otra vez en Miami. Pero son amargados, ¿por qué? Porque le falta a Jesucristo, mis hermanos. Jesús es todo para nosotros, Jesús es todo. O sea, como dijo él, yo soy la paz que este mundo jamás os pudo dar. La palabra paz es el sinónimo de felicidad. Usted está en paz, está feliz o no. Usted está en guerra, está como loco. ¿Qué va a estar feliz? Si está en guerra, está como loco. Está saturado, está exausto, está pasado de revelación. ¿Me entiendes? Entonces, la paz que nos da Dios es sobre todo entendimiento. Entonces, la pregunta de hoy, ¿usted es feliz? Yo sí, soy feliz y tengo suegra. ¿Me entiende? O sea, la felicidad te la da el Señor. A ver, vamos saludando a toda la gente linda ahí que se va conectando. Seba, querido. O sea, vamos a volver, vamos a volver. Daniel Aranjo, Daniel, querido, bendiciones, Pamela, Davicito, Alejandra, saludos de México. Vamos, Tito, querido, Gabriela, querida, Alejandra y toda la gente linda que se va conectando. Entonces, la felicidad se trata de buscar a Dios. Si usted busca a Dios, usted está feliz. Anete, está en el hospital. ¿Qué le pasó, hermanita? ¿Qué le anda pasando? Ahora vamos a orar para que Dios la sane y ponga su mano pobrosa y se vaya toda enfermedad, ¿eh? Toda enfermedad se va por la sanga, santa sangre de Cristo que tiene poder, ¿eh? Se me traba la lengua, se me lengua la traba, ¿eh? Hay que leer y hablar a la misma vez y te va a matar. Te ves cosas. Tito, querido, ¿todo bien? ¿Qué pasa? Nada, papá, ¿viste? No quiero, si no, viste, si muestro los farolitos. No, no quiero, no quiero. Que se queden flasheados. Bendiciones. Antonio desde Portugal. Un cariño grande para todo Portugal. ¡Uh, ciervo! El ciervo Matías Moe. La otra semana en Miami. Lo espero, ciervo, lo espero. Lo espero. Lo espero acá para poder verlo. Estaba viendo ahí los milagros de la emplomadura de Moela. Qué impresionante. Ustedes saben que eso siempre me llamó mucho la atención, me impresionó. Eso se veía, me acuerdo, en la época también de Marcos Huida. Hace muchos años atrás se veía lo que es toda la emplomadura de muelas en las bocas. Y lo vi el otro día. Qué bárbaro, el poder de Dios. Así que, ciervo, lo esperamos por acá. Me llama. Y acá lo esperamos en Miami. Exactamente, Tito. Paz, estar en obediencia con Jesús. Hay gente que está con Jesús, pero está en desobediencia. Muy bien. Ayer oró la pastora y sentí paz. Gloria a Dios. Acá está nuestra pastora querida. Jesús es lo más grande que hay. Exactamente, Tito. Jesús es lo más grande y lo más poderoso que hay. Por eso, te tienes que acercar a Jesús. Acércate a Jesús para que Él te dé vida y vida en abundancia. Para que Él te bendiga, para que Él te libere, para que Él te prospere. Para que Él cumpla todos tus sueños y haga todos tus sueños realidad. Por eso, hermano, aprende siempre a vivir en comunión con Dios. Aprende siempre a vivir aferrado a la mano del Señor. Porque vivir aferrado a la mano de Dios es lo más maravilloso que hay. No hay cosa más linda que estar con Jesús. No hay cosa más bella que estar con Jesús. Y la palabra de hoy, la que hoy di es, repita conmigo. No a la miseria, sí a la abundancia. No a la miseria, sí a la abundancia. Mucha gente cree que mientras más pobre, sos más ungido. Eso es lo que le enseñaron en la iglesia hace muchos años atrás. Fernandita, hija, bendiciones. Hace muchos años atrás, le enseñaron a la gente que mientras más pobre, más prosperados son. Un cariño a la comunidad gitana y a todos los gitanos. Muchachemasa para todo. Y eso es mentira. Eso es una gran mentira. Esto se trata de la humildad. Porque hay mucha gente que es muy pobre, pero tiene un orgullo. Que bueno, ya ve lo que es. No, no se puede ni hablar con esa gente. Entonces, no se trata de... No se trata de cuánto dinero tengas o no. Se trata de llevar la humildad en el corazón. Mientras Dios más te dé, tú más humilde tienes que estar. Aprende a saludar a todo el mundo. Aprende a querer a todo el mundo. Aprende a amar a todo el mundo. Aprende a que somos todos hermanos. No importa si tiene o no tiene. No diferencies a las personas por si tienen dinero o no tienen dinero. Tú amas todo por igual y respetas todo por igual y quieres y aceptas todo por igual. Porque esa es la bendición principal. Amén. Esa es la bendición principal. Estar siempre unidos y en armonía. Así que los esperamos esta noche. Allí en nuestra iglesia, La Calandria, 29.56. Pascu y Yalta, a la vuelta, el Ex-Cine de San José de Temperley. Todos los días, tres cultos por día. 10 de la mañana, 2 de la tarde, 9 de la noche. Te esperamos para que recibas la bendición tú y tu familia. Y pues va a ser lleno del poder del Espíritu Santo. Si estás aquí en Miami, te esperamos... Es toda la gafita, ¿viste? Más o menos. La que tirás acá, pim, pa. Cae, cae, cae pintado. Bueno, te esperamos también aquí en Miami. Mañana se celebran 23 años del ministerio del Rey Jesús. Así que te esperamos en dos cultos. Van a haber dos cultos. A las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde va a ser una celebración. 23 años cumple el alfarero. El Rey Jesús y su pastor cumple 38 años. Mañana, 23 de junio de 1981 en Irán. Nací, así que mañana cumplo 38 pirulos. Soy un pibe, papá. Soy un pibe. ¿Qué dices? ¿Están viniendo? También de las chicas van a estar a cenar acá. Así que, hermanos queridos, los llamo, los quiero, los bendigo. Quería desearles lo mejor. En un rato me conecto que voy a estar en un lugar muy hermoso para mostrarles dónde vamos a estar. Amén. Los quiero con el alma. Compartan el vivo para que sea de bendición. Este fue un vivo cortito para saludarlo, bendecirlo porque me tengo que ir. Este... Un cariño grande para todos ahí. Para la doctora. Dios la bendiga, doctora. Así que más tarde estés atento, conéctese. Que voy a salir desde un lugar maravilloso para usted y para su familia. Lo amo con el alma. Vamos al farero. Hoy nos vemos en el alfarero. Mañana nos vemos en el Rey Jesús para celebrar los 23 años de este hermoso ministerio. ¿Eh? ¿Vio el partido de Argentina? Sí, lo vi. Terrorífico. Terrorífico. ¿Eh? Está pastora. Salude, pastora ahí. Chao, bendiciones. Dios le bendiga a todos. Los llamo con el alma. Y acuérdense, siempre vamos por la prosperidad. Vamos por la bendición. Vamos por más. No se quede estancado con lo que hoy tiene. Vaya por más. Dios lo va a levantar. La Biblia dice, quiero que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. ¿Quién es el que prospera? El que crece en la fe. El que comienza a crecer en la fe. El que comienza a entender cómo se mueve Dios. Cómo se maneja Dios. Qué es la palabra. Para qué tengo que servir a Dios. Por qué tengo que servir a Dios. Entonces, ahí comienza a crecer la bendición y la prosperidad que solamente Dios nos puede dar. Amén. Lo amo con mi alma, hermanito. Nos vemos pronto. Aléjese del pecado. No se prendan la pavada en el chumerío a criticar. Nada. Abuelito, querido. Bendiciones. Federico también. Gabriel. Un cariño grande. Ahí está traduciendo. Muy bien. Muy bien. Un cariño grande. Para todos los que están mirándonos. Sané que Dios la bendiga y declaramos bendición. Prosperidad, sanidad para todos los que están mirando desde el otro lado. Que los cielos se abran. Que la bendición de Dios llegue y puedas recibir mucho, pero mucho más de parte de nuestro Espíritu Santo y de parte del cielo para ti y para tu familia. Tiempo de victoria. Tiempo de abundancia. Basta de escasez. Basta de llorar. Viva la felicidad. Viva la prosperidad. Lo declaramos sobre tu cuerpo, tu alma y tu espíritu por las llagas de Jesucristo. Amén. Amén. Y amén. Los amo con mi alma. Más tarde me conecto y nos seguimos viendo. Chao. Bendiciones para todos. Bendiciones para todos.